Y yo he dicho y comparto y quiero compartir con ustedes que yo sueño con un Querétaro que sea un Querétaro de calidad mundial, un Querétaro que sea una ciudad de conocimiento, un Querétaro que sea la ciudad más competitiva de México. Y para ser competitivos necesitamos muchas cosas, pero fundamentalmente necesitamos tener calidad de vida. Y la calidad de vida no solo son servicios, la calidad de vida me parece que tiene también mucho que ver con la calidad de personas que seamos, con la calidad de sociedad que construyamos. Y construir una sociedad positiva, una sociedad que permita que afloren los más altos valores del ser humano, que afloren las mayores capacidades de nuestras mujeres y de nuestros hombres, de nuestras niñas y de nuestros niños, pues requiere de tener una disciplina o una cultura positiva. Y es tan importante que muchos nos dan la práctica del deporte. Aquí me han compartido que la política pública...